En esta plaza de Bolívar y en todo Bogotá, la policía me protege, me estima, me mira con mucho respeto y admiración. ¿Por qué? Porque yo, porque yo no le hago daño a nadie y eso bien lo sabe la policía. ¿Por qué? Porque yo, porque yo no le hago daño a nadie y eso bien lo sabe la policía. ¡Ay, hombre!